¿Dónde corres? Yo te hago las preguntas. Bueno, soy Guillermo Cardiglia, crosti, y corre campeón argentino de velocidad en la categoría 250. Bueno, Guillermo, estuviste participando en San Jorge, la primera fecha del año, y estás ahora en un lugar donde estuviste muchísimo tiempo, en San Isidro. Sí, sí, la verdad que arrancamos el campeón argentino este año, muy linda, mucha cantidad de motos, sí, sí, estamos acá en San Isidro, compartiendo con Tomás y con Mati esta escena amena, para felicitarla a Tomi por la gran labor que hizo en el DACA. Y lo que vos te respecta, en el campeonato argentino un año bastante fuerte, ¿no? En la primera fecha, en la categoría 600, la más importante, pilotos de renombre han vuelto a competir. Sí, la verdad que sí, la campeonata muy linda, muy competitiva, la verdad que volvieron pilotos que no estaban actualmente compitiendo por el tema de presupuesto, así que creo que es el muy buen año del campeonato argentino y que va a ser el año donde se van a ver los talentos que tenemos en Argentina en la especialidad velocidad. Bueno, ¿cómo va a continuar tu temporada? Mira, la semana que viene estamos en Santiago del Estero, y bueno, vamos a hacer un año con el equipo de MIM Racing que me dieron una onda y bueno, espero que continúe mejorando y cada carrera poder ir lo más adelante posible para sumar los puntos y terminar lo más adelante que podamos en el campeonato. Bueno, ya como decíamos, mucho éxito para lo que resta del año, va a ser bastante complicado con la cantidad de pilotos que se están sumando también a este año en el campeonato argentino y bueno, ojalá que sea para mejor para la categoría, para enaltecerla cada año más. Sí, bueno, la verdad que, bueno, muchas gracias a vos por estar siempre acá en el motociclismo, a vos, al gato, les mando un abrazo y bueno, sí, ojalá que sea un buen año donde podamos juntar la mayor cantidad de pilotos posibles y que la velocidad de una vez por todas es una especialidad hermosa se dé a conocer y que salga todo bien.